Buenas tardes, este es un avance informativo en directo. El presidente de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, fue reelecto en la Federación de Rusia. En este contexto, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, ha colocado en las redes sociales el siguiente video donde felicita, saluda, la victoria del presidente ruso en su reelección. Veamos. Ah, no, sí. 87%. Con más del 87%. Putin le ha ganado completo la guerra a todo el imperio colectivo occidente. Es una demostración de los valores del pueblo ruso, que está marcando la ruta larga con la victoria del presidente Vladimir Putin. Está marcando una ruta larga de reivindicación de la nueva Rusia, de la gran Rusia, para el mundo multipolar, el mundo de equilibrio. Así que ha triunfado nuestro humano mayor, Vladimir Putin. Son buenos presagios para el mundo, para este año 2024. ¿Francia se quedó? Felicidades. Está triunfando en todos los frentes de batalla, Putin y Rusia. Video que ustedes pueden observar ya viralizado en las redes sociales, particularmente de la periodista Madeleine García, quien postea precisamente este mensaje de felicitación del presidente venezolano Nicolás Maduro al presidente reelecto de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin. la meta evangelia del presidente Bolívar a Estados ParlamentarGRAM, resistes a la fechar.